Buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Mañana, 24 de marzo, se cumple un aniversario más de, bueno, de aquella situación que llenó a nuestro país de nubes, ¿no? Y de tristeza. Es el día de la memoria, un día para no olvidar, el día del nunca más. Y está bueno que en vísperas de esto, reflexionemos qué se discutía y qué se discute hoy, 40 años después, porque también es cierto que este año vamos a celebrar 40 años de democracia. ¿El golpe por qué se hizo? ¿Para terminar con la subversión? No, mentira. El golpe se hizo, el plan Cóndor se aplicó en la Argentina, y escuchen bien, y en toda América Latina se cercenó la democracia, lo planificó Estados Unidos, porque era una nueva forma de dominación y sometimiento del patio trasero, por la vía económica. mataron 30.000, suspendieron todos los derechos, los constitucionales, los humanos y los laborales, todos los derechos. Y dejaron el país endeudado en 42.500 millones de dólares. Cuando se fueron los milicos en el 83, estábamos diezmados, reprimidos, asesinados y endeudados. Bueno, eso es lo que expresa el macrismo hoy. El macrismo es la voz civil de aquella dictadura. Franco Macri era el constructor de la autopista 25 de mayo y el gran recaudador de la corruptela vía SOCMA del almirante Macera. Bueno, esta pelea se prolonga 40 años en el tiempo y los amarillos expresan aquella dictadura. Fíjense lo que hacen por estos 40 años después. Hacen lo mismo. Nos endeudan, lo dijo recién Axel Kicillof, en casi 150.000 millones de dólares a pagar en tres años. Nosotros que habíamos ido vía Néstor Kirchner, liberados de los compromisos profundos con el Fondo Monetario, a quien Néstor le pagó hasta el último mango y se tuvieron que tomar el palo del país. Los mismos hijos de mil putas que nos endeudaron en 140.000 palos verdes, a pagar en tres años, son los mismos que vía los formadores de precios que aumentan la lechuga, la carne, la leche, la verdura. Todos los días. Son los mismos que vía los operadores financieros operan contra el tipo de cambio, la devaluación, que después impacta en toda la economía, generando inflación. Devaluación e inflación, lo dice muy inteligentemente siempre Cristina Fernández, son dos cosas que expresan el bimonetarismo en la Argentina y estamos lamentablemente atados a eso. Por eso... Por eso la pelea es la misma que hace 40 años, la misma que hace 200 años, entre la oligarquía y el pueblo. Ellos quieren que vos te pegués un tiro en la pata en las elecciones. 200 familias se nos puedan seguir cagando de risa en la cara. Que mañana no sea un día para internas, para marchar, para exhibirse, para que sea un día de lucha y de reflexión. De compromiso con la propia clase. De compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Por construir una república y una democracia, como dice Alberto Fernández, mucho más equitativa. El nuevo paradigma de hoy a perseguir es la equidad. La equidad. Donde todos podamos ser iguales. Iguales. Las élites no quieren una sociedad igual. Quieren el país para ellos. Bueno, es ellos o nosotros. Nosotros no somos los mejores del mundo. Nos hemos mandado dos millones de cagadas. Tenemos errores. Ahora sabés qué. Cualquiera de los nuestros es infinitamente superior a cualquiera de los de ellos. Nuestro proyecto no son 200 familias. Nuestro proyecto son 47 millones de argentinos. Iguales. Que tengan buen día. Que tengan buen día.